Hola, mi nombre es Raúl Elizondo, soy CEO y cofundador de MentorMe y bienvenido a Startup Tarde. Vivimos en un mundo que se mueve por los avances tecnológicos, por lo que el proceso de aprendizaje ha evolucionado notablemente. Ahora tenemos acceso a toda la información que necesitamos a un clic de distancia. Al conectarnos con las personas adecuadas para generar una transferencia de conocimientos, logramos incrementar nuestro alcance, ser más competitivos, prepararnos para el futuro y ayudar a otros. MentorMe es una plataforma que conecta a personas como tú, que tiene el deseo de crecer personal y profesionalmente, con mentores voluntarios dentro de un entorno digital. Con nuestra app, buscamos transformar la vida de las personas, contribuyendo a su crecimiento a través del mentoreo. La metodología de MentorMe está basada en años de experiencia de sus fundadores en procesos de mejora continua y de calidad, así como la de consultores internos en empresas de manufactura y de servicios globales, adicionando una plataforma digital para programas de mentoreo, diseñadas con los más altos estándares de calidad de diseño, brindando así un servicio intuitivo. Tenemos la visión de conectar a personas de todo el mundo para compartir su conocimiento, a través de un proceso que consta de encontrar a tu mentor ideal con la ayuda de un algoritmo que utiliza tus intereses profesionales, personales, distancia, entre otros, para después iniciar un programa de mentoreo en donde se establecen objetivos y tareas que podrás dar seguimiento, así como compartir documentos que fortalecerán tu aprendizaje y terminando con una evaluación al mentor idealmente. ¿Quieres encontrar un mentor y desarrollar nuevas habilidades? ¿O buscas contribuir con nuestra red de mentores a compartir experiencia y conocimiento? Descarga nuestra app gratuita y juntos podremos ayudar a la mejora de nuestra comunidad, disponible en la App Store y Google Play. Además, si representas a una escuela o empresa, MentorMe te ofrece un espacio en la nube de nuestra aplicación para brindarte un servicio exclusivo de programas enfocados y personalizados según tus necesidades, con acceso a analíticos, progreso y tendencias que te ayudarán a automatizar y evaluar el progreso de tus programas internos. Lo que estamos buscando en participar en Startup Garden son cuatro cosas principalmente. Una, tener un exposure de forma nacional e internacional. Número dos, buscar a esos clientes que estén interesados en implementar e-tech en sus soluciones, en sus empresas o en sus escuelas. Número tres y una de las más importantes, el poder beneficiar a la mayor cantidad posible de usuarios a través de estos programas de mentoría. Número cuatro y último, es poder buscar o encontrar a ese socio comercial, a alguien que pueda brindar y pueda llevarnos a nosotros a escalar y en conjunto poder ver beneficiado no nada más de forma en México, sino de forma internacional.